Dímelo, Corillo, mi nombre es Mauro, productor para John Mico, Anuel, Alejo, Leo Jojo, etc. Y Rookie of the Year. Estamos en el Smash Podcast, let's go. Me pusieron a roncarlo, me pusieron a roncarlo. Mira, que le di un trabajo roncar, le decía, no, papi, yo no ronco, yo no ronco, yo no ronco. Pero oye, se merece el Rookie of the Year. Se lo merece, en verdad que sí. Contra, bienvenido, Mauro. Qué bueno que viniste acá. Gracias a ustedes por la invitación. Súper duro. Bueno, Corillo, hay que empezar con lo más cabrón. Ajá. John Mico está partiendo y yo como productor, o sea, como que viendo esa vuelta que como se te está dando todo, tú tienes que estar ahora mismo como que con este high. Así. O sea, como que yo diría que tienes que estar arrebatón en la vida ahora mismo. Otra cosa, otra cosa, otra cosa. Nos acabamos de abrir, digo, abrirle, pero fuimos parte del show de Bad Bunny el viernes. Experiencia increíble, o sea, 19.000 personas gritando, o sea, gritando. Nosotros sabíamos que el tema se había metido chévere, pero cuando ya salió que eso... Y le pidieron otra. O sea, para mí, más que le cantaran Ridley súper cabrón, que le pidieran, o sea, estamos hablando de casi 19.000 personas pidiéndole otra. Un artista que lleva en la calle un año, para mí eso es... Y ese tema es nuevo, acaba de salir... Lleva tres semanas. Y ya la gente se lo sabe. Lleva tres semanas. O sea, cabrón, yo he escuchado gente por ahí cantando el tema solo, sin la pista, sin nada, iban por ahí cantando eso. Hoy me enviaron un par de TikToks de gente como que comiendo papitas, como que mi mente, de besita, poniéndole ketchup a las papitas sin canción ni nada. Literal, yo... A mí me pasa también lo mismo. Los otros días estábamos... Bueno, salimos del release de John Mico. De Tarquite. Y yo salí, cabrón, al otro día y yo lo único que decía... Como que el flow porque es pegajoso, es que es pegajoso. Y las canciones son short and sweet. Sí. La dosis perfecta. Y también nos hemos estado dando cuenta que la producción es también bien simplística. Es súper simple, batería, un airway. A ella no le gusta mucha melodía. A ella no le gusta mucha melodía. Y siempre me lo dice, bueno, a veces nos envían temas que no son míos, o sea, en la producción. Y ella me dice, mira, en verdad, le pedí que le quitaran la melodía. O trataba de hacerle algo bien... A ella a veces me dice como que, ah, es algo ignorant. Y yo, ya ella se cacharle un poco. Cuando ella me dice eso, pues ya ella se que es como una pichadera. Como dumb and down. No dumb and down. Es pitcher. Es como que... Que no sea principal. Es como, por ejemplo, hay un tema de The Baby, que la melodía principal es un whistle. Cosas así. Ajá. Como que pichadera. Ok, ok, ok. So, cuando ella me dice ignorant, ya yo sé que es como que algo pitcher. Sí. Ok, so, vamos a ir un poquito para atrás. Porque yo creo que muchas de las personas que nos están viendo, ¿verdad? Les gustaría como que identificarse contigo. Tú tienes, o sea, tú eres un productor bien especial en este podcast. Porque tú te desarrollaste en un tiempo, o sea, como te digo, como productor, ya bien poco tiempo. Sí, sí. Pero sí tienes un background como músico. Sí. Y creo que hay mucha gente que, pues obviamente está buscando la oportunidad de, como músico, hacer una carrera. Ajá. Y por lo menos a mí, cuando yo estudié música, ser productor, eso yo no lo tenía en mi mente nunca. Como que él no sabía. Igual yo. Ni cómo yo podía entrar ahí. Incluyendo, o sea, y él era ya productor y yo como que no cachaba esa vuelta. ¿Cómo fue tu vuelta y llegaste ahí? Bueno, pues yo soy, o sea, yo no vengo de una familia musical. Cuando digo familia, abuelos, tíos, whatever. Pero sí tengo un hogar musical. Mi papá toca un montón de instrumentos. Su instrumento principal es el saxofón, pero él ha aprendido cuatro, como a los diez años. Mi bisabuelo le enseñó a tocar cuatro. Toca flauta. Su pasión son las flautas folclóricas. Siempre que yo viajo, trato de cacharle por lo menos una flautita que sea de la comunidad indígena o folclórica del país. Y eso para él es oro. De hecho, los otros días estaba haciendo inventarios. Tiene setenta y cinco. Las tienen en todas las... ¿Ese son los pan fluts? No los pan... O sea, pan fluts es de Latinoamérica, pero tiene shakuhashi de China, este, otras, las North American, que son drones, este, que son una nota la más. O sea, él tiene setenta y cinco flautas. Estoy haciendo un sample pack de todas esas flautas. ¡Uuuh! Eso es lo que te iba a preguntar ahora mismo, cabrón. Eso es ampliar eso. De hecho, en Katana, en el tema de John Miko y Lee Bryan, el sample principal, que son como unas guitarras japonesas, pues eso yo lo hice en MIDI, pero la flauta que está por encima, yo sample a mi papá. Y esa es la vuelta. Entonces ese sample yo se lo envié a Caleb y Caleb... ¡Uuuh! ¡Qué duro! Eso está duro. Y nos hemos dado cuenta también que la flauta la usan mucho en el trap. ¡Full! Como que combina con el héroe y la batería. Todo lo que es Gunner, este Wheezy, todo, obligado full. Y también, no quiero... Tengo que mencionar ahí mi mamá. Mi mamá no se dedica a la música, pero ella es cantante de muchos años. Yo digo, esta no es la historia correcta, mami y papi me pueden corregir después, pero es la historia más cool. Yo digo que así se conocieron, pero ella era corista y backup dancer de Wilkins y papi era zarzofonista a mi mamá. ¿Los dos de Wilkins? De Wilkins. Sí, yo digo que así se conocieron, así no fue que se conocieron, pero esa es la historia cool. Ah, es un ensayo, de seguro. Sí, yo no tengo ni idea. No, y mami cantaba con... En Puerto Rico, no sé qué década específicamente, creo que fue en los 80. Había como una versión de las Spice Girls Boricua, se llamaban Las Cheris. Y mi mamá era una de esas... Ellas iban, pam, eran cuatro, su micrófono, su unitard, iban con coreografía, cantaban y toda la vuelta. Y era como pop. Era como pop para los 80, con el pelo bien grande, esa vuelta. Qué duro. Esa vuelta y mi hermana, todos tocábamos un instrumento por mi papá y yo estudié en la UHS y la elemental de la UHS y en quinto grado tú tienes que escoger o coro o banda. Papi era el director de la banda, so no brainer. Los tres no fuimos para la banda. Mi hermana mayor tocaba boy, yo tocaba saxofón y mi hermana menor tocaba percusión. Y en esa clase, porque yo me puedo identificar contigo porque mi mamá hizo una escuela de música, nuestros papás hicieron una escuela de música y yo me acuerdo que siendo chamaquito era bien difícil porque tus papás como que te exigen mucho. Entonces, si ellos son los maestros, son los que están encargados como que papi, o sea, tú no puedes fallar. Era una presión cabrona. Pues, ok, en la banda, no es que yo me he llevado un súper limazo o un súper regañón, pero era como que, chicos, o sea, no practicante. Como que tú eres el hijo del profesor, tienes que por lo menos show up y como que tienes que deliver. Y también otra historia, otra historia bien cómica es que en casa todos sabemos armonizar. Es algo bien random porque es que papi tiene esta manía de que la, y mami también, pero papi lo hace más evidente porque papi no tiene el registro, eso se nota cuando está como que esforzando la voz, pero ponen cualquier canción y él le va a sacar la armonía. Él te la va a cantar como en tercera, una pendejada. Ah, exacto. O en casa como que armonizar es bastante second nature porque papi y mami siempre en el carro guiando lo que hacían era sacar la armonía. Cabrón, ustedes hacían como las familias estas de... Sí, no, 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 no es Brady Bunch, no flow, no flow, no es flow, ¿entiendes? Pero, pero, pero sí, sí era second nature porque era algo que, o sea, papi era como que si mami estaba guiando, pues papi estaba tocando en el dash, los cortes de salsa, pam, pam, y, y, o armonizando, entonces como que para nosotros era normal. Y a ustedes los llamaban mucho para parrandear, me imagino. Acho, obligao. Acho, papi me va a matar, pero hubo una, hubo una parranda que él me regañó porque yo no estaba, porque yo no estaba tocando, yo no estaba, no me voy a decir a que yo no estaba tocando o cantando y él me asume el regaño y yo, ¿sabes qué? Me voy para parranda a un pana que está a una hermana, así que me fui por carajo. Nosotros también crecimos en ese ambiente, nosotros estábamos en coro de niños, ¿entiendes? De chiquitos, cabrón. Yo fui soprano primero porque yo era bien nene. Sofía llegaba para allá arriba. Cabrón, pues si un niño. Yo era niño y pasé por de soprano, de espeja alto, de espeja tenor, hasta chabarito, ¿no? Puberty. Ajá. Literal, literal. No, papi, papi siempre es de los que saca la guitarra en las fiestas familiares, siempre. Y es porque también mi abuela le pide como, ah, Ricky, sácate la guitarra, man, y canta guinaldo y cosas así. Las primeras, este, ay, no me acuerdo el nombre técnico, wow, pero me la enseñó mi papá, este, en la guitarra y, y sí, o sea, vengo. El strumming, tú dices el strumming. No strumming, es que no me acuerdo el nombre. La progresión. Sí, las progresiones navideñas que tienen un nombre y estoy bien agradecido, lo que no me lo sé. Este, es que hay que decir Cagüeño, que decir el Vegabajeño, toda esa vuelta. Exacto, sí. Esa me la enseñó mi papá. Él me quería, su madre estaba a entrenarme para las parrandas, para él no tener que tocar tanto. Eso está, cabrón. O para que no le funcionaba, porque yo siempre quería coger el pandero. Este, entonces sí, vengo como que de una familia, este, bastante musical, por lo menos en el núcleo familiar cercano. Este, mi tío es un súper fiero de la salsa. Súper, súper fiero de la salsa. Papi también. Este, y nada, yo toqué saxofón de quinto grado a senior year. Y cuando voy para la UPI, yo no sabía que yo iba a estudiar, yo no sabía qué carajo yo quería estudiar. ¿No te veías todavía como músico? No, lo que pasa es que, tú sabes, cuando tu papá tiene una profesión y todo el mundo dice como que, ah, tú vas a seguir los pasos de tu papá y tú vas a hacer, pues a veces uno como que, ah, chono, yo soy mi propia persona, yo voy a hacerlo como salgo de los cojones. Pues yo como que le tenía como que recelo a involucrarme por la música porque sabía que todo el mundo me iba a decir como que, ah, ya lo seguiste los pasos de tu papá. Pero al final del día es lo que me apasionaba, pero yo estudié un año en biología en la UPI, porque yo, como yo no sabía lo que iba a estudiar, mi hermana mayor me dijo, mira, yo creo que ya que tú no sabes lo que vas a estudiar, cógete lo más difícil para entrar, porque tú tienes el GPA, es más fácil salirte de biología cuando te arrepientes a entrar por, qué sé yo, drama y querer estudiar biología. Eso, porque en la UPI, el que estudia en la UPI sabe que cambiar de facultad es un papelón. So, yo estudié un año en biología y me cambié a música y a performance, porque en la UPI tú puedes estudiar educación o performance. En saxofón, ¿verdad? En saxofón. Y yo no quería ser maestro, o sea, mi respeto a mi papá, eso hay que tener una paciencia, cabrona, yo no la tengo. Para bregar con chamaquitos de quinto grado, tocando mientras tú hablas, no hay break. So, nada, me fui a estudiar el saxofón en la UPI y la excusa era como que, ah, yo quiero hacer música para cine. Eso era, eso era, y. ¿Y en la UPI tenías un programa para hacer ese tipo de scoring? Negativo. En la UPI era performance o educación. O sea, yo cogía, pero sí me dio la base de, o sea, armonía, teoría y surfeo. O sea, yo puedo leer, tú me pones una partitura y la puedo leer, yo te puedo hacer un arreglo de cuerdas. Este, en el piano me voy a hacer defender porque tú tienes que coger piano uno, piano dos. Este, y, ¿qué te iba a decir? Este, nada, pues estudié en la UPI y ya ahí en la UPI fue que empecé a guisar como tal. Yo empecé a guisar tarde, como quien dice, porque todos mis paramúsicos vienen de la libre de música tocando ya hace rato. Sí, sí, porque casi todo el mundo de la libre de música hacía sus grupos y empezaba a guisar en las navidades. Bueno, ahí es lo primero. Cien por ciento, las batucadas, las parrandas, cien por ciento. Y, este, pues nada, yo tocando, cuando decidí producir como tal, este, yo estaba en Nueva York con un grupo de un cantantor, se llama Sebastián Otero, se llama Sebastián Otero, mi brother, este, y me acuerdo que estábamos en un rooftop y un pana de mis productores favoritos de Puerto Rico, Brandon Cores, shout out Brandon, genio. Él se pudo hacer una pista, entonces yo lo vi, que él abrió ahí, Wilton, y cogió como un one shot de una chamaca, no me acuerdo qué carajo estaba haciendo, pero lo convirtió en un acorde. Y yo dije, ¿qué, tú puedes hacer eso? Ah, sí, bro, tú lo tiras ahí en el simple y lo convirtes en un acorde. Y ahí yo dije, yo quiero hacer esto. So, tú ya, tú ya, ahí fue como cuando tú descubriste que tú querías producir. Ahí fue el Spark. Sí, porque, por el sound design, como que te llamó mucho la atención eso. Demasiado, tú, y también la cantidad de posibilidades, o sea, porque tú, cuando tú tocas un instrumento y te dedicas a un instrumento, cool, si te apasiona a fuego, pero, pero, no, no tienes la cantidad de vertientes que te hace producir, porque cuando tú produces, tú puedes hacer lo que tú quieras, literalmente. Y obviamente puedes colaborar con otros músicos y tal, a la vuelta, que yo lo hago, pero cuando yo me di cuenta del mundo de posibilidades, este, porque yo siempre he sido bien inquieto y como que me aburro de las cosas rápido, o sea, yo no puedo hacer, yo no puedo estar un cojón de tiempo haciendo lo mismo porque me aburro, me gusta experimentar y cambiar de género y, y nada, me gusta, me gusta saber. Ya, este, y cuando vi eso, yo dije, ya, no, no, está en la vuelta y llegué de Nueva York a Puerto Rico, bajé y vuelto a un cracker, hice mi research, yo busqué, que se Zilogic, Fruity, pam, pam, veía la vuelta y vi como que... ¿Tú tenías algún interés o alguna inclinación por algún género en ese momento que estabas experimentando? No, no, yo... ¿Qué tú estabas buscando en ese momento cuando querías producir? Honestamente, yo simplemente quería aprender a, o sea, sinceramente, yo quería aprender a crear música en ese mundo que para mí era nuevo, o sea, yo llevo en el mundo de la música toda mi vida, pero súper raramente yo no había considerado la producción como una... o sea, es súper raro cuando lo cuento, pero como que yo escuchaba música y soy súper fan de la música, pero, pero nunca me había cuestionado como que, ¿cómo es que se hacía? Lo que pasa es que también estaba esta mentalidad de que antes tú tenías los compositores y tenías los arreglistas. Full. Entonces, ahora, esas dos cosas como que se combinan, ¿me entiendes? Ya tú compones y arreglas a la misma vez. Y este tipo de plataformas es relativamente nueva. So, so, tú ver el proceso creativo en el estudio era bien limitado. Es como, me imagino que un par de gente lo ha dicho en este podcast, como que ver los videos de Pharrell en el estudio, Timbaland en el estudio, este, el documental de Jay-Z de, creo que es de Black Album, que, que tú los veas en el estudio, el famoso meme de Timbaland, o sea, esas cosas son, era bastante poco contenido, so, en mi mente como que yo era fan de la música, me podía saber los arreglos, pero no había cuestionado el cómo es que se crea. Y cuando lo vi en mi cara, yo dije, no, esto está cabrón. Tú sabes que escuchando tu ritmo, yo siento una influencia bien grande con Pharrell. ¿Es tu producto el favorito? Ok, yo. O los Nectooms. Yo tengo, yo tengo varios tiers de, de, porque establecidos legendarios, pues, de Nectooms, Kanye y Timbaland, son como que, y también Mustard, porque ese, ese Wes, y así es que puedo decirlo demasiado, este, Mustard y, y este, Dr. Dre, allá en el Wescoast, este, esos son las leyendas. Más, este, joven es mi producto, el favorito es Kenny Beats. Kenny Beats. Oh, Kenny Beats. That's my guy. Y en PR no lo conocen mucho. Es youtuber, es youtuber, sí. Y Twitch. Como que en PR no lo conocen mucho y cada vez que yo digo Kenny Beats es como que quieren que ha hecho Kenny Beats. Sí. Wow, Kenny. Él sacó su segundo, ahora, segundo plugin, este, que le está promocionando. El de Drip. El Drip2, creo que se llama, algo así. Yo no sé si eso es de Kenny. Eso no es de Kenny Beats. No, no, hay otro, hay otro Kenny, pero Kenny. Ah, no, es Kyle Beats. Ah, ese es Kyle Beats. Ah, estoy confundiendo, es verdad. Kenny Beats es el de Wow, Kenny. Es el que vimos el video el otro día con, que era animado todo el video. Sí, ese es Kenny Beats. Con Denzel Curry. Ajá. Con Denzel Curry. Oh, cabrón. Kenny, that's my guy. Cuando yo empecé a producir, este, yo empecé a producir justo, justo, justo al principio de la pandemia. So, ponte dos años y medio. Diablo, cabrón, ya tú estás pegado. So, bueno, en verdad, también tiene un trasfondo musical que me ayudó a adelantar varios pasos. Ya yo ya sabía de teoría musical, o sea, yo tengo un bachillerato en música, o sea, yo sabía leer música, yo sabía de progresión, yo sabía de armonía, yo sabía de ritmo. Simplemente aplicarlo y aprender lo que es sound design y mezclarlo, obviamente. Ya. Este, pero no, ha hecho Kenny Beats, este, o sea, el productor es anglo, Kenny Beats, Monty Booker, a mí me gustan productores raros, como que no son, no son, o sea, no shade a productores como Murda, que todo el mundo lo conoce, pero a mí me gustan los productores un poquito más niche. Me gusta Kenny Beats, Monty Booker, que es de Chicago, que es un de los productores principales de Smino, no sé qué es Smino. Esto es underground hip-hop. Ok. No underground hip-hop, porque... Pero no es mainstream. Tiene su, tiene su, pero no es mainstream. Ajá. Este, pero Monty tiene sus placements con J. Cole, este, so yeah, este, lo que es Kenny Beats, Monty Booker, eh, obviamente, Hit Boy, Boy Wanda, pero estos son más, o sea, household names. ¿Has escuchado a, a Kato? Kato on the track. Full, yo lo sigo. Sí, yo lo sigo. Está bien duro, ¿verdad? Él tiene las redes bien mangas. Sí, y él también da mucho free game, igual que Kenny. O sea, yo, yo fui a un festival, me voy a decir, yo soy fiebre, que, este, yo fui hace como un año a un festival, el primer festival que hizo Kenny en, en New York. Él hizo, él es DJ también. Él viene de, él estudió en Berkeley, eh, guitarra y como que, él sabía que como que no era, ese no iba a ser su camino, o sea, empezó a producir, lo descubrieron como DJ y se fue a Tulio, y volvió a, sobre él, él hizo un evento con, él invitaba a artistas que, que, que él producía. Exacto. Y, en verdad, y cuando yo empecé a, a producir, pues yo quería, obviamente, todavía lo hago, pero esos primeros meses yo quería nutrirme lo más posible de contenido, o sea, yo lo veía, como le estaba diciendo ahorita, todas las mañanas yo con mi café ponía un Genius Deconstructed de la pista, entonces veía eso, o, perdón, este, o veía su Twitch, o su Instagram, entonces, como que ver su, mucho de su, muchas de su, su ética y sus códigos en el estudio, y su work ethic, yo siento que yo, o sea, él me ha influenciado un montón. Vamos a hablar de este un momento, porque el otro día, y esto, verdad, no es, no es para tirarle nada mal a nadie, ningún comment, porque todos los comments se reciben con buen, o sea, es un buen feedback, uno recibir malos o buenos son buenos. Claro. Este, el otro día alguien en los comments escribió como que, no, que, porque hablan mucho inglés en las entrevistas, que si deberían hablar español, porque la comunidad es latina, es español, y yo dije, ven acá, o sea, yo pensando, al principio dije como que, tendrán razón, no tendrán razón, o sea, estoy como que analizando, pero en mi mente yo dije, tú sabes que, no, no, no necesariamente tenemos que hablar como que perfectamente español, ¿sabes por qué? Porque, afortunadamente, nosotros como, verdad, como tenemos tanta influencia americana, vimos esta vuelta de los americanos, incluyéndote a ti, porque lo estás mencionando, tú estás consumiendo este contenido, y este contenido es inglés, tú no lo estás consumiendo en español, y las palabras, todo este, el lenguaje, el lenguaje de la industria, hay muchas cosas que son inglés, y entonces es como que, los textbooks, o sea, los libros de ingeniería, están en inglés, yo digo, como que, un consejo que obviamente le quiero dar aquí a Torcorí, y no sé si te identificas, es que, es bien necesario hablar inglés en esta industria, cien por cien, en verdad en esta industria, en toda la industria, porque es como, es como un lenguaje, obviamente, hay más, hay más, China tiene la mayor población, y pues obviamente, pues hay más gente que habla mandarín que inglés, pero, inglés, pero también, otro punto que va con eso, es una razón puramente histórica, política, o sea, no somos una colonia, y, o sea, hablamos los dos. Sí, pero el otro día vino un venezolano, y está hablando inglés, y yo lo que digo es que, yo entiendo que la gente se queje del inglés, porque se habla mucho inglés aquí, a veces, pero tienen que entender que aquí todos hemos pasado por Estados Unidos, y hemos desarrollado carreras allá también. Claro, y son 12 años de high school cogiendo inglés, ¿sabes lo entienden? Exacto. Tenemos que hablar inglés obligado. Y también, yo pienso que, si tú eres latino, y no sabes hablar inglés, en verdad, es por vagancia, porque en YouTube tú puedes meterte, YouTube es gratis, y te puedes meter y aprender a hablar inglés, aunque sea un poquito para defenderte, ¿me entiendes? Sí, no, hay muchos recursos, hay muchos recursos, y tú tienes que ser un estudiante del juego, y si The Name of the Game es hablar inglés y español, pues deberías hacerlo, se exhorta a que hable inglés también, porque, o sea, hay muchos estudios en Miami también, Miami, ¿dónde están? Estados Unidos, so. Hay que saber, por lo menos, algo para defenderte en inglés también. Exacto. Y para consumir, porque ya que este tipo de plataformas, este tipo de contenidos no existen, o sea, es bien limitado en español, y lo que hay que consumir en inglés, pues para tú poder nutrirte y educarte, pues tienes que entender algo de inglés, por lo menos, para buscar tus videos, tus entrevistas, etcétera. Ahí está, ¿viste? Código, corillo. Sí, pero no la primera. Sí. No, y ahí tenemos que hablarle de que tu success, o sea, tu éxito, en español, corillo, este, tu éxito es, en parte, es eso, que tú, obviamente, tenías este background de hablar inglés, y vuelvo y hablo inglés, este, tienes este pasado que hablaste inglés por la high school y qué sé yo, y pues, loco, lamentablemente así es el mundo. Claro, ya. Y John Mico es una artista que rima mucho en inglés, ella usa mucho el, 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 eso fue de las primeras cosas que cuando, porque yo la conozco a ella desde que ella tiene 12 años, este, y, y porque ella y mi hermana, Mariana, Sharon Mariana, que es la manejadora, este, ellas se conocieron por la selección de soccer, de, ellas, Mico es de Añazco y nosotros somos de la metro, so, literalmente, para que ellas se conocieran tuvieron que estar en la, en la selección de soccer, este, so, cuando, ya yo la conocí hace mucho tiempo, cuando veo que ella le empieza a meter, que él le empieza a meter más o menos al mismo tiempo que yo, y mi hermana, mira, amigo, está haciendo tal cosa, o sea, Vicky, porque o sea, yo la conozco como Vicky, este, está haciendo tal cosa y yo veo las redes, veo el mega super piquetón que tiene encima, este, escucho las dos canciones que tiene SoundCloud, veo que puede rapear y veo que puede cantar y veo la fluidez con que ella navega el español inglés, yo dije, no, vamos para encima, let's go. ¿Ella no era famosa cuando, cuando, o sea, cuando tú pasó eso? Yo la conocí como con dos mil followers, que eran porque las conocían por soccer, eh, y, y yo empiezo en ese, cuando yo empecé a producir, pues obviamente uno quiere, uno quiere que, que, darse a conocer por las redes sociales, o sea, yo, yo era alguien que no estaba tan activo en las redes sociales al principio, este, pero, como estaba diciendo ahorita, del name of, name of the game, este, redes sociales. Claro. Yo empecé, yo como que, ok, pues como yo voy a hacer contenido que no todo el mundo está haciendo, porque veo que mucha gente está haciendo lo mismo, o sea, poniendo, y again, no shade, esto es, o sea, preferencia, pero la gran mayoría de los beats que yo veía era o peleas de anime, o el screen recording de waveform con el fondo negro, y yo como que, ok, el beat está cabrón, pero esto es una plataforma visual, si tú tienes que capturar la, 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 a la persona, tienes que, primero, la persona tiene que, porque el video cuando tú lo subes tienes que darle para que se escuche, o sea, primero tienes que ver algo que te, que te interese, a menos que sea un productor que ya tú conozcas, que tú sabes que va a romper. Ya. O sea, yo empecé a hacer mis videítos con, yo seguía en muchas páginas de productores que hacían como live beats, en los samplers. Ya. Y en PR eso no se hacía, por lo menos a mi, para mi conocimiento, eso hace como dos años y eso no, no lo hacían. Entonces yo estaba con, yo quería romper con el primer video, o sea, yo estaba en, en, en España con mis hermanas, mi primer viaje familiar así, y estábamos en Barcelona. Pre-COVID, ¿verdad? Pre-COVID, un mes antes del COVID. ¡Diablo! Este. Cabrón, ¿ustedes trajeron el COVID? No, 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 no. Este, o sea, yo empecé, yo empecé a producir como que ese enero, o sea, hace como dos años y medio, entonces, pues yo dije, pues voy a hacer mi primer beat, un beat sencillo tiene tres elementos, yo creo que se me chopea el par de cosas. Este, y encontramos un, yo tengo un pana que vivió en Barcelona y me dijo, mira, este sport tiene un view, cabrón, se ve a Sagrada Familia, se ve, y yo, pues vamos para allá, mi hermana me grabó con el iPhone, y yo hice mi primer pan, pan, y entonces, pues yo empecé a hacer videos así, y Mico, este, me escribe, mira, veo a qué le están metiendo, yo también le estoy metiendo, estaría cabrón como que juntarnos a meterle. Y entonces, más o menos para ese mismo tiempo, Mariana me había enseñado, y yo dije, let's go, llégale, como que vamos a meterle, y transicioné de esos live, que eran un papelón, o sea, era sol, location, la compuesta me calentaba, porque a mí me gustaba coger el sitio, cool. Ajá, pues me transicioné a hacer como mini-peliculita, yo buscaba en el código Pexels, llegué en Pexels.com, y ellos dan videos 4K y fotos 4K, super cabrón, royalty free. Y eso, yo montaba mis peliculitas, dependiendo del flow del beat, como una peliculita de un minuto, y lo hacía así. Y esa era. Este es importante, corillo, este es importante. Y así fue como yo empecé a darme a conocer como productor, por las redes sociales. Y no fue que yo hice un statement de como que, ah, corillo, ya no voy a ser un músico, live musician. Yo simplemente empecé a, le bajé a los posts de yo tocar, y empecé a subir video. Y así fue como, como. Eso se llama indirect marketing. Nosotros hablamos de eso mucho, y es por la razón de que no tienes que estar, compro mi música, soy productor. No, no, no. Tú tiras una pichadera, visual, y la música está incluida en el visual. Si es bueno, es bueno. Y la gente lo va a cachero, si es bueno. Muy duro. Y entonces, así fue que Mico empezaron a trabajar juntos. Empezamos a trabajar como tal, este, hace como, dos años. Entonces estuvimos, el, cuando el corillo de lo que es 1K se conoce, fue porque ella organizó un camp en Rincón. Y ella, ella, ella es, ella es brillante, ella es súper talentosa. Ella no simplemente hace escribir y cantar. O sea, ella se graduó de dibujos. O sea, ella es una persona súper creativa, súper inteligente. Y ella dijo, yo quiero que en este camp estén la gente con la que yo quiero hacer un equipo. Eso ella trajo a Shotaro, al fotógrafo principal, a Hokage, otro de los productores del corillo, a Bonarotti, que es su mejor amigo, artista, compositor, y a Mariana. Y a mí. Y ahí, esa fue la primera vez que nosotros nos conocimos. Obviamente yo conocía a Mariana, mi hermana, y a Mico, pero los otros tres yo no los conocía. Ajá. Este, y, y nada, y fue como que, ese fue el primer camp, y en ese camp hicimos un EP. Ah, ese fue el EP que tú me estabas contando. Que nunca, que nunca va a haber la luz del sol. Este, y. Pero que eso es bueno que lo expliques también ese proceso, porque, porque se conocieron y crearon un producto. Entonces después se dieron cuenta, ok, hay algo bueno, pero hay que evolucionarlo a otra cosa. Sí, no, y este, y literalmente esa era mi primera vez aprendiendo a, o sea, previo a eso, yo había tenido solamente una sesión en la que yo había grabado a alguien, que es al hijo de Boriquén, Shoutout Emil, mi brother, este, que yo, mis primeros dos temas que yo produje, que salieron a la calle, eran como de hip hop. Este, y era, uno era con, con Cyborg AOS, que es un rapero, este, veterano, y con el hijo de Boriquén, que es un bestia, si no lo conocen, busca, ¿no? Este, y él fue pa' casa, y yo lo grabé, súper cagado, yo llamé a un pana, y dije, mira, pa' que vengas pa' acá, pa' que, moral support, pa' que venga, pan. Y él le llegó, y lo grabé, y el día después se me borró la sesión. ¡Cabalo, bro! Porque yo tenía un problema con mi hard drive, que cuando, sin quererse de, lo desconectaba sin darle eject, pues yo, como que no lo reconocía, y entonces yo encontré como un workaround, entre comillas, porque me terminó jodiendo la compu, de que yo la ponía en una HP, le daba, como, fix, o, o, algo, exacto, y como que me lo reconoce. Entonces, en ese proceso, se me pasó, y voy a buscar la sesión, y no está. Y por suerte, Ableton es la hostia, y en el search de Ableton, yo buscaba los clips, y me salían todos, o sea, yo tuve que armar el rompecabezas de la canción, que, y así salió la canción. ¡Cabalo! Eso es una misión. Sí. Súper, no, yo estaba súper, o sea, era mi primera, o sea, yo estaba súper en la mala, súper, súper, súper en la mala, y nada, pues entonces después de eso, pues en el camp fue la segunda vez que, que yo grabé voces, que las grabé en Ableton, yo no sabía de Pro Tools, de hecho, yo aprendí Pro Tools en enero de este año, por, por Mico, y es porque Angelo me tenía amenazado, no puede grabar voces en Ableton, que en verdad, corillo, todos los DAW suenan igual, o sea, por favor, el que te diga que no suena igual, es mentira, han habido videos ya probando científicamente, o sea, tú puedes printear la misma señal sin ningún procesamiento, le giran la polaridad, y se van a cancelar porque son la misma señal. Todos los DAW, obviamente, si le ponen un Fruity Soft Clipper, pues va a sonar diferente, pero si tú no procesas clean, va a sonar igual. Ven acá, y por qué, o sea, esto fue, me gusta que estás hablando de esto, porque el otro día, 808 Mafia, este, ¿cómo se llama él? Sí, sé lo que va a decir, sé lo que va a decir, que suena diferente. Que suena diferente el Fruity de Windows y el de Mac. Hacha, suena embuste, es science, obviamente, si tú procesas la señal, obviamente va a sonar pues porque la procesaste, y si la procesaste con, con, con algo stock, pero vente, si yo con un Stock Master Limited, qué sé yo, de Ableton, y un stock, pues obviamente va a sonar diferente. Sí, porque yo, voy a ver si esto es verdad, y tú me dices, estamos en la misma, yo lo que pienso es, yendo a, 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 verdad, como tú lo estás diciendo, es que el único hardware que hay, análogo, es el, por ejemplo, el Apolo. Si tú usaste el Apolo en las dos computadoras, supone que son igual. Claro. La única diferencia es que. Porque son los convertidores que hacen la función. Exacto. Pero si la señal es a este digital, ya es como que, ¿por qué tu máquina lo va a cambiar, lo entiendes? Son cero y uno, son cero y uno, o sea, si la señal, si tú no haces nada y tú tienes el mismo seteo, puedes hacer el experimento, o sea, científicamente, si tú coges la misma señal y you reverse la polaridad y los pones un canal encima del otro, se van a cancelar porque es la misma señal. Mira, para, para. Y hay un video de un productor que se llama DCAP, que lo hace. Chequenlo. El que la quiera buscar, ahí está como que probado. Sí. Mira, nosotros, hay una cosa que es bien importante, que es que nosotros hemos usado todos los programas. Hemos usado Logic, Ableton, ProTool, Fruity, Reason, Sonar, Gatewalk. Yo no he usado tantos programas, pero sí. Cubase, ¿me entiendes? Enuendo. Yo lo he usado todo. Y hay un programa específico que es el que nosotros usamos, que se llama Reason, que la diferencia más grande del sonido de cada programa y Reason es que Reason tiene una consola, trae un mixer, y ese mixer es un emulador de un SSL. Estás procesando la señal. So, aunque tú grabes sin ningún plugin, automáticamente ya pasa por la consola de la SSL de Reason. So, ahí hay una característica que se le añade a través del programa de Reason. Que eso es lo más que me gusta porque ProTools es demasiado transparente. ProTools es, cabrón, tienes que meterle 50.000 plugins para poder coger características, ¿me entiendes? Exactamente, yo prefiero eso. Yo prefiero que la señora esté limpia. ¿Limpia? Sí, para yo llevar el sonido. Ponte que el color no me guste. Ponte que el color del DIY no me gusta. Yo tengo que pasar por todos estos procesos para contrarrestar eso para yo llevar mi con el sol, si yo empiezo con un blank slate, con un canvas en blanco, pues para mí es más fácil. Claro, claro. Es cuestión de tus gustos y tus procesos, ¿me entiendes? El workflow. También, como que tú cuando productor, obviamente tú vas desarrollando un color. Claro. Y ese color tú lo adquieres a través de los plugins, ¿me entiendes? Ya tú tienes tu chain, ¿verdad? Como que tú vas creando tu chain, que básicamente tú le aplicas ese chain a ya todos los artistas que tú trabajes también, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, ¿desde el aspecto de producción en la pista o en las voces? Bueno, en las voces, honestamente, yo, o sea, como yo lo estaba contando ahorita, yo aprendí a grabar voces por Mico. O sea, yo no, mi meta no es ser un ingeniero de mezcla. Obviamente, eso es, again, lo que estábamos hablando ahorita de ver todas las entrevistas, pues en todas estas entrevistas, especialmente las de Kenny, perdón, él decía, este, que lo mejor que tú puedes hacer como un productor es añadirte valor. O sea, añádate todo el valor posible. Ok, pues como yo me añado valor. Pues ya yo sé hacer pistas, pues déjame aprender a grabar voces, porque de repente estoy con un artista y no sé grabar voces, tenemos que esperar a un ingeniero. Pues, este, no sé mezclar, pues déjame por lo menos hacer una premezcla. O sea, ya yo sé que el artista se va a llevar de ahí una refe que él puede lastear en el carro, y aunque no, una mezcla final se escucha bien, él está feliz con el producto. O sea, ok, pues déjame empezar a escribir también. O sea, todo el valor que tú te puedas añadir como productor, para mí es un súper código, como que añádete el mayor valor posible. Y no, es como Jay Castle estaba tuiteando a mi brother. Él tuiteó el otro día, no me acuerdo exactamente el tuit, pero él puso como que, no es hacerte indispensable, porque nadie es indispensable, pero es hacerte bien difícil de reemplazar. Eso está cabrón. Eso está cabrón, gorillo. Es verdad, este, 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 estas bendiciones es una mezcla entre... Y Jay Castle, lo tuvimos aquí, eh, hace ya un tiempito, ¿verdad? Ya un par de tiempos, que deberíamos traerlo otra vez, porque ya tiene updates en su carrera, bien cabrón. No, con Jay Castle yo conseguí mi primer placement. Cuéntanos, cuéntanos un poquito sobre ese placement. Este, ok, pues hace como... Tres meses, cuatro meses, no me acuerdo muy bien. Este, Jay me dice... Él trabaja bien de la mano con Chronix Magical, un productor, este, productor ejecutivo de TVOT, este, de par de palos. Este, y Jay me llama, me dice, mera, Chronix basta, y él es bien closed con Manuel. Y... Él me dice, mera, este, wey, Chronix se va a estar un par de semanas con Manuel grabando, y quiere ir para allá con un par de bases. So, obviamente, es mi brother, viene para casa, montamos cuatro bases, la enviamos, y... Él me llama un par de días después, mera, le encantó esta, pan. Y, obviamente, yo no tenía refe, porque, obviamente, tú no conoces al productor, tú eres un artista a nivel de amor, tú no vas a estar enviando refe al galete ahí. Pero, pero... Él simplemente me dijo, como que, mera, Chronix me dijo que le gustó esta, y grabó. Y, obviamente, nada de información, yo tenía nada de información, o sea, yo no tengo acceso a ese equipo. Este, Chronix y... Y Jade, obviamente, tiene un poquito más de acceso, porque ellos están con Glad, al igual que a Noel. Este, so... Entonces, después, como... Hacho, como dos meses después, eh... Alguien se entera por un video que... Que el video es con... Con Randy, con Sion. Y Jade me llama, mera, el video es con Randy, con... ¿Qué? El tema de Anuel, con Randy, con Sion. Ya, porque en el video, en el video, obviamente, hay un montón de extras. So, de repente, como que... Un montón de extras, un crush gigantesco, alguien lo mencionó, y me llegó, como que, mera, el tema es con Randy, con Anuel. Ya... Deja, puñeta. Entonces, obviamente, pues... Obviamente, tú envías... Tú puedes enviar 40 bases, y pueden grabar 40 temas. Eso no significa que el tema va a salir. Pero ya cuando se grabó un video, obviamente, le da una gravedad al asunto de que el tema va a salir. Y como una semana antes, este me dice, mira, yo creo que el tema va a ser el sencillo del álbum. Y ya lo... Y yo, ¿qué? No, vete, pa'l carajo. Como que yo estaba... Yo no me lo podía creer. Este... Y como... Mera, yo creo que... Anuel, para ese tiempo, estaba como que poniendo mucho post. Como que... Classic Anuel, roncando. Entonces, como que... No, que... Me fui de tour. Que si me fui de tour, entre comillas, como si fuera el nombre del EP. Y yo, ha hecho obligado, va a salir el EP, y este va a ser el sencillo. Y después él dice como que... Ah, no, ya no, un EP. Ahora es... Las leyendas nunca mueren dos. Y yo, wow, o sea, este va a ser el sencillo del álbum. Y yo... O sea, yo no me lo podía creer. Wow. O sea, eso no pasa. Como que es bien rara la vez que tú ves a un productor que lleva dos años, dos años y medio, y ya tiene un placement como... Cabrón, tú eres el rookie of the year. ¡Fuél! ¡Sí! ¡Ya, loco! Este... Gracias, gracias. Este... Y... Nada, el día antes, shout-out al código de Glad, me enviaron el split. Y... Súper cabrón. Como que... O sea, uno escucha un montón de historias de todos artistas gigantescos que los splits llegan dos semanas después o nunca llegan o sale la canción y los créditos no salen nada. Pero, en verdad, el equipo de Anuel y el equipo de Glad se botaron. A mí me llegó el split el día antes, salió la canción y yo entro los créditos y salió... Yo ni quería entrar porque tenía miedo. Yo no quería entrar porque no quería ir al bad trip de ver como que las rayitas sean blancas. Ajá. Y yo entré y salió mi nombre, el de Crony, el de Jay y... Pacho... Pacho, qué bichote. Y cómo... cómo tuviste... O sea, desde tú tener la idea original que se envió allá y cómo regresa para atrás, ¿cómo tuviste eso? Ah, esa otra, mala mía. Él pone un preview como que el día, dos días antes. Ajá. Ponte que el miércoles, no me acuerdo muy bien. Y, obviamente, el preview no tiene letra ni voces, pero yo escucho el intro de la pista y yo... Usaron... Porque muchas veces, muchas veces súper cambian la pista o... Exacto. O la envían a otro productor a rehacerla y yo cuando yo escuché el preview yo dije, oh shit, esto es real. Como que usaron mi pista. O sea, nuestra pista. Ajá. Y, y para mí, ahí fue cuando yo dije como que, ok, es real. Obviamente, hasta que salga y tú la puedes dar play en Spotify, es real. Pero cuando yo escuché el preview que salió la pista que nosotros habíamos hecho, para mí eso fue otra vuelta y yo dije, diálogo, ok, súper cabrón. Y no le cambiaron mucho ya de lo que usted enviaron. Le añadieron un bajo. Le añadieron un bajo en el intro y en el bridge. El pum, pum. Literalmente fue eso. Filtraron los drums en una partecita y par de cortes. Y ya. Qué bichote, loco. Eso se siente, te tiene que sentir cabrón. Sí, sí, en verdad, sí. Mira, ¿y te sientes contento con los splits que te dieron? Sí, súper justo. Súper justo, este, sí, sí, sí. Literalmente, cuando yo vi los splits, yo, ya lo coño, yo, como uno, yo no tengo tanta experiencia con splits, con artistas de ese nivel, yo esperaba que me dieran un por ciento, ¿me entienden? Dos por ciento. Pero cuando yo vi el split, fue como que, ok, cool, a fuego. Esto es como si fuera un split conmigo, como que súper fair, duro, duro. Qué duro, mano, qué bueno saber eso, porque tú sabes que nosotros hablamos con muchos productores, porque obviamente, pues, se nos ha llenado de productores el podcast. Y es cabrón, y es súper necesario. Sí, sí, definitivamente, como que mientras más lo hacemos, más nos gusta, y se sienta más el feedback, como que a la gente le encanta. Y cosas que hemos aprendido, es como que, cuánta injusticia hay en esta industria, loco. Cien por ciento. Y no se habla mucho, como que frente a las cámaras, pero, es como que, los OG, como que aparentemente, son los que en verdad, en verdad, llevan a esta industria mala. Como que aprendieron mal. Sí, y todavía aplican las mismas técnicas, es como que, loco, pero si ya estamos en el 2022, siento que como que, ya deberías como que, adaptarte tú. Sí, yo creo, yo creo que, una mentalidad que a mí me, me frustra mucho, y me molesta mucho, es cuando la gente dice, como que, pues, it is what it is. No, o sea, no, tú tienes el poder para, si tú tienes el poder para mejorar la situación, hazlo, como que no tienes, no tienes que simplemente go with the, con la norma, si la norma es negativa. So, en verdad, y a mí me han enviado splits, que yo digo, o sea, ¿por qué tú me estás pidiendo 70% cuando tú, o sea, esto es un equal split? Para mí, lo más sencillo del mundo, es hacer un equal split. Es que es sencillo, es como, es como, música lírica. Normal. Ya. Ya. normal, o sea, es bien, es un esfuerzo, la música es un esfuerzo colaborativo, o sea, porque, y tú, entonces como que, dañan la relación, porque se, te deja un mal sabor en la boca, o sea, ¿por qué no mejor, o sea, las relaciones se cultivan, ¿no entiendes? Tú tienes que, y se, es bien fácil ser, como que, justo, y, y, por lo, digo, para mí, claro. Para mí, no brainer, como que ser justo y nice. Y la verdad se va a saber, eventualmente, toda esta gente que en verdad ha tratado de cogerle pendejos, todos escuchamos el nombre todo el tiempo, o sea, tú, tú vas por ahí, papi, y el mismo nombre, pa, por aquí, por allá. Claro. Y entonces, ellos no se dan cuenta que en verdad, en verdad la están cagando. Full, full, y eso es lo que, la gente no trabaja contigo, entonces pues, tú mismo te estás picando, sí, cool, te saliste con la tuya en esta, pero, ¿cuántas más oportunidades te van a salir después de esta porca que tiraste? ¿Me entiendes? Como que, lo que haces es manchar tu, tu, tu reputación, y la gente no va a querer trabajar contigo. En vez de ser la opción fácil, que es ser, o sea, sé justo, sé justo, sé nice, y ya, ¿me entiendes? Para mí no es tanta, no es, it's not rocket science. O sea, eso pasa también en los masters, ¿me entiendes? Cuando uno como productor trabaja con artistas, que uno decide, bueno, pues vamos a meternos al estudio, a ver qué sale, en verdad, como que, el master es del estudio, ¿me entiendes? Donde se produjo el tema, y si el artista es parte, pues obviamente, estamos 50-50, claro, ¿verdad? Pero entonces después vienen artistas, no, que el master tiene que ser mío, pero entonces, págalo, tienes que pagar, tienes que pagar, o sea, yo creo, el único argumento válido, es que pues va a haber una inversión monetaria, de parte del equipo de artistas, cool, se entiende, pero, 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 y tu inversión, tu inversión monetaria, fue el estudio, la hora, el aire acondicionado, o sea, la gente se, la gente se agrega, porque yo hacer una pista en 15 minutos, solo significa que, para yo hacer, para yo hacer algo, en 15 minutos, me tomó años, años, llegar a ese nivel de rapidez, exacto, yo no te estoy cobrando, por el tiempo que me tomo hacerlo, yo te estoy cobrando, por la cantidad de tiempo que me tocó, que me, que me llevó a hacerlo así de rápido, como los doctores, los doctores no, cuando tú vas al hospital, tú, o sea, yo, obviamente uno se quisiera quejar, y decirle, cabrón, no te voy a pagar esto, pero, tú, you gotta take it, porque esa persona tardó, más de 8 años, porque son 8 años de estudio, más residencia, y todas las jodiendas, 100%, y nadie se queja por eso, entiendes, tú tienes que pagar por eso, sí, 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 pero nada, estamos, estamos positivas, ha sido, ha sido una semana, bien cabrón, ha sido una semana, bien cabrón, salió Trap Kiddy, este, que es nuestro bebé, tuvimos, literalmente como 9 meses, literalmente fue un parto, ¿cómo tú te sientes, de haber sido el arquitecto, de un nuevo sonido, en PR? eh, ya lo, arquitecto, ok, este, bueno, en verdad, me siento bien pompeado, porque hace otra, en verdad, el proyecto de Mico es cabrón, porque somos, somos una familia, somos, somos un equipo, o sea, lo que es 1K, somos un colectivo creativo, que nos juntamos, cliqueamos, y, y todo el mundo aporta, como que, Mico no es, súper, Mico no es celosa, nadie es celosa, todo el mundo, está, está claro, en que nosotros queremos impulsar un proyecto, y, y ahora mismo, la cara del proyecto, es, es John Mico, y, nosotros sabemos que eso, o sea, esta, es cabrón, porque todo el mundo está remando en la misma dirección, ¿me entiendes? y, y, y eso, obviamente, decir, el, el equipo de un artista, es, primordial, o sea, siempre, o sea, tú no puedes llegar, a menos que tú seas un rush, de la vida, que tú, escribas, grabes, produzcas, mezclas, masterizas, todo, y, sea un dolor, y te mercade, exacto, pero eso es una anomalía, so, la gran mayoría de artistas necesitan un, un equipo, es demasiado, es demasiado importante, y, nosotros tenemos la bendición, de que, nos conocimos, e instantáneamente, hicimos un click, una, una sincronía, y, y, trabajamos cabrón, y todo el mundo aporta, de su manera, y, en verdad, la Trap Kitty, yo creo que es, una representación, de, 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 tangible, de eso, como que, yo, es el primer proyecto completo, que yo trabajo, de principio a fin, o sea, yo no, yo no hice todas las pistas, yo hice, yo hice las primeras tres pistas, la primera la hice con Gabo Lugo, o sea, ahora es Gabo Lugo, leyenda, este, la otra, la colaboré con, con Caleb, la de Bray, que esa fue, yo la hice, esa es la historia que amigo cuenta por ahí, de que yo estaba, es cierto, yo me había dado mi, mi gallito para dormir, y era un domingo, yo no había, yo no había tenido un domingo libre ese tiempo, y ella me llamó, mira, Álvaro no me llamó, este, que hay que, que tiene esta idea, estás encabrona, vamos para el estudio, y yo, también, te llamó, te busco ahora, la busqué, fuimos para el estudio, yo estaba, literalmente, yo no estaba durmiendo, ella me conoce, ella sabe cuando yo tengo hambre, sueño, y me dice, como que, estamos a punto de terminar, tranquilo, ¿quieres algo? ¿Quieres que te busque? Y yo estaba dormido, y yo dice, pam, pam, ¿qué tú quieres? Como un reggaetón, y yo, ok, y si hacemos bien lento, y ella, dale, ok, pues si está en 70, yo puedo cambiarlo a abrir, porque 140, el equivalente, ah, pues dale duro, pam, y en una dice, te voy a hacer una variación a trap, y ella, let's go, pam, lo hice, y eso el coro como en 10 minutos, y lo dejamos ahí, y lo dejamos ahí, porque ya está, los dos estábamos bien, eran súper tarde, estábamos súper cansados, fue que aprovechamos la musa, y hicimos una pista sólida, y un coro súper sólido, entonces Caleb, este, estaba en sesión con Bryce, se le enseñó, le apretó los drums de la parte de reggaetón, le añadió un par de cosas, y montó Bryce, y entonces, y a las 9 de la mañana, yo me levanto con un audio, de Caleb sin nada, sin contexto ni nada, con la refe, y yo le doy play, y cuando sale el shish, y Bryce como es de costumbre, le descabronó la pista, porque Bryce está bien fucking duro, y lo hemos visto trabajar, él bien rápido mano, una vez nosotros lo invitamos, para una sesión, y fueron como, Hacho estuvo como, bueno, estuvo como 45 minutos, de esos 45 minutos, fue enrolando, y pasando, como tres filis, normal, igual que Hacho, así es villana, villana es, demasiado rápido, o sea, a veces yo estoy, yo no estoy con villana, porque, ella trabajaba con, en La Maldad, que es un estudio, en Puerto Nuevo, que por ahí han pasado, muchos artistas, y muchos productores, no mucha gente lo conoce, pero shout out a La Maldad, y a Mitchell, este, que ellos, y a Favela, y Favela, que es de Orlando, vive en Orlando, este, y, pues, ahí, ese fue, ese fue, la primera persona, que me dio la llave, de un estudio, como, porque Mitchell, es el mejor amigo, de mi hermanastro, de Xavi, este, y me dio, con la llave, pan, porque el maestro, por los días, como hasta las 5 o 6, el estudio estaba vacío, se me dio la llave, pan, y los primeros temas de mí, colocamos ahí, ok, y yo conozco a Villano, porque ella hacía lo mismo, él, él creía en su proyecto, tan cabrón, y tuvo esa visión, de que Villano iba, y mira, o sea, Villano, van a pegar a esta Villana, muy cabrón, y nada, hubo un día, que él no podía grabarla, y me llamó, y yo fui, ella llegó como con 5 pistas de YouTube, y me dijo, tengo que ir, y me dijo, vamos a empezar con esta, pero vengo ahora, que tengo que ir para el puesto, y yo dije, esta es mi oportunidad, escuché la pista de YouTube, y escuché, caché el vibe, y hice la pista, y cuando ella llegó, ella me dijo, y esa pista, y yo, ah, la hice en el vibe, que tú estabas, ah, pues dale, vamos a hacerla ahí, y ahí fue, que duro, cachaste eso, ahí fue que conecté con Villana, y después, seguí trabajando con ella, por ahí para abajo, tengo un par de temas con ella, y para Vendetta, este, y estábamos hablando, ya no estaría cabrón, que Villana, y me dijo, tú crees que ella se monte, y yo, si, yo la llamo ahora, la llamamos, o sea, la enviamos, y como a la hora y media, la envió, 32 barras de puro fuego, diablo, diablo, y cómo se siente, ser la persona, que está entre medio, de porque, yo siento que ese tema, fue crucial para ambas personas, 100%, 100%, cómo se siente ser, la persona que logra eso, o sea, cabrón, tú, you unlock levels, para las dos personas, una persona se fue, y hizo un tema con Bizarrap, la otra con, o sea, trepan Bad Bunny, en verdad, se siente súper gratificante, bueno, las dos trepan Bad Bunny, exacto, bueno, exacto, sí, las dos trepan ahí, literal, no, en verdad, súper, y ella lo dice por ahí, es cierto, yo iba a borrar esa pista, por carajo, yo la iba a borrar, yo estaba scrolling through beats, pero en verdad, yo no borro pistas, como que yo, yo he aprendido, o sea, yo he aprendido, después de ese, antes de eso, yo no había borrado, ninguna pista, pero el punto es que, yo no iba a enseñarle esa pista, pues a mí no me, como que, como es el producto final, a como cuando yo se me enseño, hay, o sea, hay una diferencia, lo que tenía es el, y ella escuchó esos primeros tres segundos, mientras yo estaba scrolling, y ella, dale para atrás, y yo, seguro, dale para atrás, y grabó el, grabó el coro y su verso, y, ¿y por qué no te gustaba esa pista? Porque era una pista, eh, yo le llamo fogueo, yo le llamo como, como, no drill del género, está en básquet, que todo es como que, sí, los drills, los drills de movimiento, pues yo quería estudiar una esquina, y yo estaba estudiando esa esquina, y esa pista era el resultado de yo estudiar esa esquina, pero para mí era como, como un estudio literal, como transcribir saxofón, tu que tú ves. sí, 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 como una prueba, te vas a hacer una prueba. para mí no era como una pista final que yo presentaría, pero ella la escuchó, y le encantó, y yo pues, ok, era como, como cuando uno está haciendo los tape beats, que uno como, ok, yo quiero hacer una pista como tal persona, como tal persona, y al momento te sale algo cabrón, 100%, y a ella le gustó, se montó, y montamos villanas, y hasta el sol de hoy, es de las canciones que más nos cantan en vivo. Muy cabrón, sí. ha hecho felicidades, bro. Gracias, gracias. En verdad, y escuchar la historia así como que, tú sabes, tan definida de cómo surgió, está cabrón, más cabrón que escucharla, yo creo que de John Mico, sorry John Mico, porque, lo digo porque, o sea, como que, como nosotros somos los productores. Claro, es que es otra perspectiva, 100%, 100%, y en verdad, todas las, todas las canciones de, de, del EP, tienen una historia bien cool, como que estándar, por ejemplo, yo me senté con, con Gabo Lugo, e hicimos una pista que al principio era como, era como bien fresita, y estaba cabrona, pero yo dije, esta ya no la va a mandar, o sea, no la va a, no va a querer irse por esta flow, porque ella no está en ese mood ahora mismo, y pues la guardamos para otra persona, y yo chopié una flauta, le bajé el tempo, la chopié, pitch whatever, este, le añadió unos claps, él, achó, yo cuento esto, y la gente no me cree, pero yo estaba pensando en ese momento, estaría cabrón meterle algo, en mi mente, yo nunca lo dije, estaría cabrón meterle algo como creepy, como, risas de niños, o como, it's a hard nightlife for us, ese flow, como disonante, algo disonante, y el cabrón sacó un sample, de, un coro de niños haitianos, que son los que se escuchan, tú escuchas la canción, esos son unos coros, de unos niños haitianos, que ese folder, viste, toda la canción tiene una historia cabrona, ese folder del sample, es el folder que sacó, el sample para Nifunifá de Tego, ¿quién fue este? Gabo Lugo, ajá, Gabo, Gabo Lugo, él hizo Nifunifá, Pateo Calderón, hace 16 años, si es que este cabrón, yo lo conozco a él, desde Chamaquito, pero estoy en la libre también, son veteranos, son veteranos, entonces, pues cuando, él le añadió eso, yo le añadió el clap, y la flauta, yo dije, chécate esto, y subí la pista, subí la pista, y se abre la puerta, y yo me digo, mera, préndame el mic, que eso está cabrón, y entonces, ahí, ahí, me llaman, que tengo que ir para el hospital, porque hubo un accidente, y voy, y yo escuchando la refe, desde esa edad de emergencia, y yo dije, esto está bien cabrón, un diálogo, y entonces, el, fue la historia de Alvarito, trending, este, que esa, esa yo la, Gabo hizo el bajo, en trending, el drill, este, trending, el verso, true story, el verso de Mico, eso le pasó, en verdad, y para la historia, ahí, super cool, que cabrón, que dura mano, escuchar esto, y no, y lo, y para mí fue una experiencia, bien cabrón, porque, sí, hice, hice, hice un par de pistas, cool, pero también bregué con, por ejemplo, en, en acento, yo colaboré con Avila, en el outro, este, también, corte, y toda vuelta, como que file management, y coger todas las pistas, y hacer como el rompecabezas, tú fuiste como productor ejecutivo, del proyecto, sí, exacto, y, y nada, haciendo outro aquí, corte acá, cambio acá, este, de los dos interludios, eso, nada de eso pasó, lo único que es real, el, el audio de la, de la stripper, hablando en el, en el, ajá, de, en la stripper, hablando en el camerino, eso fue Riri, que es de las mejores amigas de, de amigos, le dije, con el consentimiento de las, de las muchachas, estaría cabrón, grabar una conversación real, en, en un camerino, en un strip club, y ella nos vio como tres, voice messages, de, de conversaciones en camerino, y yo cogí, monté una película, con, un carro pasando, los tacos de ella caminando, la puerta abriendo, eso, si la puerta abre, tengo que abrir el filtro, que ahí fuiste para la parte, cuando te, te llamó la atención, ser productor, que tú querías hacer cine, exacto, y ahí pudiste cumplir esa parte, también, es bien fucking divertido, hacer Foley, eso se llama Foley, Foley, y es bien divertido, súper divertido, y ahí, y hay par de easter eggs, como que si los cachan, en el, en el primer interludio, el carro que está pasando, la canción que tiene, filtra, que está blasteando el carro, es putero, que es la última de EP, mira para allá, corillo, tienen asignación, pónganse a escuchar, tiene estándar, o sea, tú tienes estándar, tienes el primer interludio, y ahí en ese interludio, yo te estoy dando, el easter egg, de la última canción, que es putero, y que te llevo a pensar, en que tú querías hacer una película, o sea, de quién fue la idea, de los interludios, en verdad, Riri, le envió los audios a Mico, y yo dije, diálogo, esto lo podemos hacer, como una película, como que, Mico me envió los voices, y yo diálogo, esto lo podemos literalmente, hacer como literalmente, te imaginaste ya la movie, full, 100%, y no, y cuando, cuando escuchamos, ah pues es B, le gustan los dos, esto va antes de B, full, tiene el carro, pasando con putero, que a mí me encantan los easter eggs, en las películas, y en los shows, ajá, y vamos a meter easter eggs, por ahí para abajo, el audio, mira ladra Riri, tú vas a bailar hoy, ese es Bray, le pedimos a Bray, que nos enviaron un voice, mira ladra Riri, tú vas a bailar hoy, y ahí estás recalcándole a la persona, que está una bailarina, está llegando el trabajo, es Bray, que es el próximo artista, putero, sale pasando, y cuando se está acabando la conversación de la stripper, está en el background, como si estuviese en el camerino, y afuera acelerar la canción, el intro de B, y ella dice, ah pues es B, le gustan los dos, pum, y empieza B, y en Riri también, en la que va antes de Riri, que hay como un, en la que va antes de Riri, es un smoke break interlude, en la canción, ella está andando sus hongares, afuera del strip club, y la canción que está filtrada dentro, es Riri, todo esto está pensado, full, 100%, todo, Corillo, ven la importancia de hacer un disco, hay veces que uno se preocupa, por hacer singles, y uno no le puede dar cariño, porque es un tema, y no lo puedes acompañar con más nada, y es cabrón, porque todos, todos, o sea, todos pudimos, aportar de nuestro conocimiento, eso es lo que estaba diciendo ahorita, que es cabrón, porque, Mico es una persona, súper creativa, o ella nada más no escribe y canta, como que, ella a veces me viene con una idea súper loca, y yo dije, sabes que vamos para encima, este, o, ella, ella se grabó de dibujos, son los primeros, nuestros primeros flyers, los primeros shows, ese primer año, eso lo diseñaba a ella, y les quedaban bien cabrones, y, y, Shotaro, que es el fotógrafo, director creativo, el director de, de video, el, el dirigió, dirigió o codirigió muchos de los videos, los, los shotlists, los hacían entre ellos, y nos rompía con los BTS, inocentes, Sharo, inocentes, este, esos top, Mari, o sea, Mari, casi Mari, se cae la vuelta, marea en la manejadora, es brain, si ella se cae, es una guerrera, si ella se cae, todo se cae, porque, nosotros podemos ser los más creativos del mundo, pero si no hay nadie moviendo las fichas, y decirle, mira, falta hacer esto, falta hacer esto, me debe esto, pam, 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 no, eso no corre, eso es la importancia de un equipo. Ustedes son un corillo que, que probablemente, todos estaban bien duros ya, estaban como que ready, para, para explotar. En verdad, nos desarrollamos juntos, porque, o sea, te dije que, yo empecé a hacer pristas hace dos años, sí, sí, Pero, como veíamos que la cosa se iba acelerando, pues, cada nivel, ok, hay que apretar, hay que apretar, no nos podemos dejar quedar atrás, o sea, yo obviamente, a medida que el mico vaya subiendo, artistas más, productores más grandes quieren trabajar con eso, yo tengo que estar al nivel, ya, yo tengo que. Pero, pero yo siento que también a la misma vez, o sea, es que, el corillo de ustedes fue especial, porque nosotros hemos pasado por este, el proceso, con artistas, cabrón, y no se nos da tan rápido, o sea, nosotros hemos estado con artistas, tres, cuatro años, y, papi, building, 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 y en el momento se cae la vuelta, porque no, o sea, no se dio la vuelta, y a ustedes se le dio, y fueron, pa, 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 entiende, como que. Yo, yo creo que la clave, la clave de nuestro, déjame vender, la clave, yo creo que la clave, obviamente, el talento de Mico es innegable, o sea, es un talento demasiado cabrón, demasiado fresh, o sea, es demasiado impactante, o sea, tú lo escuchas, es como que hay una puñeta, que un carajo, o sea, Mico. Y la creatividad de todo el corillo, porque eso, eso es algo, eso es algo, y eso es parte del éxito, pero, el nivel de organización que nosotros tenemos, o sea, como yo le estaba contando ahorita, que, yo antes de trabajar como productor, este, yo tocaba, pero yo tocaba, yo trabajaba en una compañía, en una startup, shout out Stage Boom, shout out Giselle, Charlie, y éramos cinco personas tratando de impulsar una compañía nueva, so, el nivel de accountability, de, de, de spreadsheets, de que si Excel, que si los files, los deadlines, los follow-ups, todo, mi hermana, Mariana, la manejadora, ella trabajaba, ella administraba cuatro dispensarios, este, de clínicas verdes, so, ese nivel, esa estructura de corporate, cultura corporativa, lo aplicamos a este proyecto, o sea, sí, cool, es creativo, pero, es un negocio, hay que cogerlo como un negocio, yo creo que la clave del éxito ha sido, consistencia, organización, y obviamente, talento. Bueno, ya corrida, escucharon eso, esa es la clave, clave, clave. Literal, literal. Ellos lo corren como una compañía, sí, esa es la clave. Y a nivel de creatividad también, siento que como que, con todo lo que dijiste, los detalles, que si, que ella dibujaba, y cuando están creando la canción, que están pendientes los Easter, yo siento que eso es en parte, lo que hace a los grandes artistas, como Bad Bunny, literal, porque él no solamente te hace música, sino él como que va más allá, dentro de su música, cómo conceptualizar un álbum, cómo añadirle detalles, nosotros venimos de la época de, por ejemplo, cuando escuchábamos Cultura Profética, esos discos, tú los escuchabas, y tenían sus interludios, las pichaderas, que siguían a esos ríos, y esos unos chamaquitos, yo me acuerdo, loco, si yo me lo llevaba tanto el pecho, yo me lo imaginaba, yo me imaginaba dentro de ahí, y tú ponerle eso en la mente a alguien, en un álbum, es como que, súper especial, porque se lo va a llevar por el resto de la vida. 100%, es que, by the way, ahora que me mencioné la escultura, yo lo que he escuchado en High School era cultura, igual que a nosotros, cultura profética, o sea, yo escuchaba, gracias a mi hermana mayor, Camille, Charol Camille, este, ella, ella me llevaba 3, 4 años, so, en casa, yo siempre estaba al día con MTV, con Britney Spears, con Cristina Rivera, con las Spice Girls, con todos los pop, early 2000, Y2K type shit, pues yo, Black Eyed Peas, o sea, los discos que estaban en mi carro, blastiados, eran Ele Funk, que para mí, uno de los mejores discos ever, Ele Funk, de los Black Eyed Peas, Monkey Business, Maroon 5, Chessons of O'Jane, tremendo disco, este, so, gracias a, a esa influencia de mi hermana, de, de tenerme el día, y ella fue la que me enseñó cultura, y después se arrepintió, porque yo lo que escuchaba en carro, era cultura, este, pues, gracias a, a esa influencia de la música que escuchaba mi hermana, y, y yo lo que, a mí me encantaba el reggae, pues, creo que, influenció mucho lo que yo hago ahora, eso, y, y también, yo siempre conto esta historia, el bajista de P.E. Sin Suela, este, Messi, Messi de Prat, ese era Messi, ese es mi brother, productor también, de Tres Padas Cojones, él, cuando, él fue practicante de mi papá, él estaba estudiando voces maestras, mi papá era su, su supervisor, y él me dijo, mira, ¿tú conoces a tal banda? Y yo, no, ¿tú conoces a tal tita? No, no hombre, y el día después, me llegó un, me llegó un pendrive, de 20 gigabytes de música, y, y yo me enamoré, de toda la música que estaba ahí, y eso definió muchos de mis gustos, musicales de ahí en adelante. Esto, pero, esto de pendrive suena como que fue hace par de años, porque, no, 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 lo que pasa es que era un montón de música, no era un WeTransfer, o sea, yo estaba en primer año de universidad, y él, sí, pero sabes que todo el mundo usa ahora Spotify Playlist, loco, nadie te va a mandar un pendrive. Pero había mucha música on release, y había, y había muchas cosas que no podían poner en Spotify, porque la tumbaban, había muchas, este, que si, Clamps Casino, que si, todo el corrido de Odd Future, que si, este, pero esto es tiempo, cuando estaba empezando Spotify entonces, que no había mucha música. Esto es 2000, 2015, 2015, este, como había mucha música bootleg, que es como que le dicen, él simplemente se ahorró el, el, el trabajo de hacer una, y él cogió, porque él es DJ también, pero tú me andas con Super Drive, ¿me entiendes? So, él me, él me enseñó, que si Domogenesis, que si Flying Lotus, que si, este Robert Glasper, que es uno de mis, ajá, cabrón, a mí me encanta. Lo que, o sea, gracias a él, yo conozco a mi, mi artista favorito, que es Snarky Puppy, que es una banda, ajá, un pianista de encabón. No, Snarky Puppy, Snarky Puppy es un, un grupo de, de, ah, perdón, mala mía, el pianista es el que, es Robert Glasper, Robert Glasper Experiment, que es un grupo ese, y el otro grupo es Snarky Puppy, que son, 15 anormales, de, de instrumentistas, que hacen música instrumental, tienen un par de discos, con voces, pero son invitados, y de verdad si soy fan, que yo lo he visto cuatro veces, ellos nunca han venido a Puerto Rico, o sea, yo los vi en Nueva York y en Miami. ¿Tú viajaste a verlo? Full. Y yo me gané, yo me gané un, yo nunca en mi vida, no me había ganado nada, y me gané un sorteo, pa' ir pa' el festival de Miami, y fui pa' allá, y tú, cabrón, los vi como tres noches corridas, porque el festival era de tres noches, y ellos cerraban las tres noches. Ya, y gracias a ese pana también, conozco mucha de la música que me gustaba, yo escucho mucho cosas que no, por ejemplo, si yo hago trap, yo me inspiro de otras cosas que no son. Pero, ok, ahora, vamos a ir ahí, porque yo como músico, a mí me pasó, yo entrando como músico, al género urbano, fue un impacto grande, porque, o sea, como que uno quiere poner cosas, que suenen bien de puta, mucho instrumento, bandón, acuerdos lindos, y de momento como que, y ahora, que aburrido, como que, como tú te sentiste, con esa inspiración, yendo al trap. Yo creo que eso es lo divertido, yo creo que es como yo puedo, push the boundary, como yo puedo, como es que dicen los gringos, este push diámbulo, lo suficiente, que sigue siendo aceptable, pero estás metiendo, bueno, ponte, eh, cuál es la canción esta de, nada, bueno, no me acuerdo, ahora mismo la canción, pero de repente, hubo como una ola, de, y esto fue un pana mío, que es súper músico, y una bestia en teoría, que es un análisis en Facebook, y yo lo leí, como que de repente, empezaron a hacer un montón de canciones, con, con acuerdos mucho más complejos, con, y, y, y eso es cabrón, como que por ejemplo, Sech, las progresiones de Sech, no son 1, 4, 5, como que las progresiones de Sech, son como que, los acuerdos son raros, no son raros, pero son, acuerdos que uno esperaría, o son progresiones, progresiones como que, cabrón amor, el Fodá está en Lidio, en modo Lidio, es como que cabrón, ¿quién carajo hizo esta pista? Exacto, exacto, eso para mí es cabrón, como que yo no lo veo como que, ya lo que va a trimestre, un boost, como que como yo puedo, ahí el South Bay, de como que, esa inspiración, como como yo puedo, push it, lo más posible, o sea, mira en trending, en trending yo puse un bolero al final, ¿entendemos? Como yo puedo, la, siempre que yo puedo meter una sustitución en el bajo, lo hago, en el tema de Alejo lo hice, la parte de, es difícil llevar, el paro al par y le llegue, ahí usa sustitución en el bajo, este, una de mis pistas favoritas que he hecho ever, no ha salido, y ahí, en el coro, yo siempre trato que en la segunda vuelta, hay una, hay una sustitución en el bajo, para que, porque, y el candy, tú dices el patrón de bajo, sí, sí, pero, o sea, en el patrón de bajo, no lo digo por, armónico, tú dices de la armonía, armónico, exacto, por ejemplo, si es un, ahí no podemos poner bien técnico, pero si es un, si se supone que vaya para uno, mete un seis, ¿me entiendes? a la relativa menor, exacto, me puse aquí bien técnico, pero me gusta hacer ese tipo de cosas, porque le da otro flavor, y la, el attention span de la gente es bien cortito, son cada, lo que estaba hablando, en la entrevista de, de ustedes, que cada ocho barras hay que cambiar, full, pues yo, o cambio el patrón de bajo, o, o sea, que en verdad es cambiar la progresión, o cambio los drums, o cambio el dembow, o le quitas, o le pones, o quito la melodía, la fit, eso hay que hacerlo cada, cada ocho barras, cada ocho, la gente se aburre, y, yo siento que, ok, yo estoy de acuerdo con todo eso, porque yo soy bien fiel, de eso también, me gusta como que quedan cambios, y que pasen muchas cosas, pero se está perdiendo también, a la misma vez, el groove, cosa que antes, papi, la música era bien funky, era un groove, todo está bien quantisado, sí, es verdad, eso es a lo que te refieres, sí, eso y la combinación de mantener un groove, como que para tú poder desenvolverte, eso como que, porque es que se supone que tú lo veas, por ejemplo, como que si, cuando tú pones la canción, desde el principio, ya tú estás en el flow, y de momento como que, espérate, ya me aprendí el paso, y ahora me vas a cambiar el paso, como que ahora me tengo que poner a aprender otro, en medio de la canción, yo creo que para bailar, creo que como que, como que no se presta mucho para bailar, por eso nada más, creo, eso es parte del, yo creo que B, es un buen ejemplo de eso, porque B, yo voy de un dembow, en 70, que es lento con cojones, a un drill, que 140, es el, o sea, es el double time, para difícil estar perriendo, para que realmente estamos en un drill, como que yo voy a hacer, pero, pero, eso es parte del reto también, yo creo, y es el concepto también, como que no necesariamente, toda la música, tiene que hacerse para bailar, claro, que eso es otro también, cosa que veo mucha gente por ahí, no, que el silletón, cabrón, hay música para todas las, para todas las ocasiones, ahí entra, por ejemplo, yo estaba hablando de esto con Pana, este, con Bebo Dumont, este, Charos Bebo, él, es como que, cuál es tu intención con la canción, o sea, no todas las canciones tienen que ser un éxito, o sea, no voy a decir éxito, no es la palabra correcta, como que no todas las canciones tienen que ser un, un banger, o un súper, no entiendes, que, que tú las puedas poner un rave, no, como que si tu intención es que la canción sea un intro, o, o que la canción sea un vibe, pues, es un vibe, y es, it is what it is, como que no, no, no todo, tú no tienes que encajonarte en, ok, no puede durar más de tres minutos, porque, porque después no va a sonar, o, o como que hay que, o yo lo que quiero, tenemos que hacer un banger, entonces se tiene que ir viral en TikTok, no, hay que primero establecer, que queremos hacer con esta canción, cuál es la intención, ya, para ver, cuál es el norte, que esa es la que me gusta, con otro de los códigos que caché de Kerry Beats, es que cuando él llega al estudio, no es como que, le das play a las pistas, y ya, como que, que eso, yo puedo entender que cuando, es nuevo y está como ansioso, y está como nervioso, y lo que quiere es darle play, y que te caché en la pista, ya, pero, a mí me gusta hablar, hablar con el artista mera que está escuchando, cuál es el vibe que ha hecho, mira lo que yo estoy haciendo, cómo te sientes, nos sentimos encojonados, tristes, este, estamos enamorados, estamos up tempo, estamos up tempo, porque eso es lo que me va a nutrir a mí, a la hora de crear, para poder saber qué enseñarle, exacto, o qué enseñarle, o qué crearle, o sea, a veces hay que crearle el momento, ¿prefieres crear on the spot, o enseñar pista? en verdad depende, porque hay artistas que, que les gusta, que todo, hay artistas que les gusta el instant gratification, que la, que tú le hagas la pista en cinco minutos, y si lo puedes hacer cool, pero a veces como que, o sea, nosotros no somos robots, hay veces que nos toma un poquito más, a veces que nos toma un poquito menos, o sea, depende del artista, si yo veo que el artista viene, mira, estoy, vamos, vamos a crearle, estoy, estoy en alta, estoy positivo, vamos a, pan, si yo veo que esa es la vibra, pues creamos, pum, si yo veo que el pan está como que, te enseño pista, ¿entiendes eso? o si veo que no tengo de lo que él quiere, pues creamos, ya. Plugins, vamos a hablar de plugins, ¿algún tipo de plugin que tú tengas bien ahora mismo, que tú digas, papi, este es mi, mi sauce para todo? Este, yo creo que, yo uso mucho stock de Ableton, los stock de Ableton están mis cabrones, el Drone Boss, este juez puto, yo creo que Llama lo mencionó, en la entrevista de Llama y Botlock, este, pero así, los Arturia están muy cabrones, o sea, a mí me gusta coger los Arturia, y procesarlos con, qué sé yo, RC20, este, Wave Cassette, este, el Wave Cassette está cabrón, ahí hay un código, ahí, eso es un código, sí, ahí hay un código del Wave Cassette, este, RC20 está muy cabrón, Half Time, Kickstart, Kickstart, la verdad es que Kickstart en verdad es un sidechain vago, el sidechain, sí, en vez de hacerlo el compresor y rotearlo y toda la vuelta, le pongo un Kickstart y ya, no, este, hay uno que hace eso, el Track Spacer también hace eso, sí, el LFO Tool, la verdad es que el LFO Tool es más, versátil porque tú puedes dibujar el, el, la señal, el, el, el sidechain, como, o sea, el, el docking, o sea, el envelope, este, sobre los Arturia, la uso mucho, la colección de Roland, la uso, este, RC20, el cassette, Half Time, y batería, ¿qué usas para batería? de Sample Bags, pues, mano, yo, es que a mí me gustan las baterías raras, como que, o sea, depende de género, obviamente, pero, si me voy a ir trap, o si me voy a ir hip hop, pues, yo tengo un par de sound kits, de, como estos productores que mencioné ahorita, que son niche, este, que los tengo, y sé que eso me va a dar el color que yo quiero, so, este, ¿tú consideras que, en ese caso, por ejemplo, que, que te gusta, buscar sonidos del nicho, la mayoría de estos productores, ellos tienen sus librerías disponibles para eso mismo, para que la gente siga su wave? No muchos, pero, a mí me gusta también encontrar productores que tienen 100 followers, y cacharle los sound kits, porque no, o sea, no mucha gente lo conoce, no mucha gente va a tener esas baterías, so, hay que, es como crazy, es buscar vinilos, pues, es buscar sound kits, y, ¿quieres un fiadrún en eso? Saco mis días, como que, por ejemplo, cada par de meses, yo digo, hoy va a ser un día, de estar todo el día en la compu, me compro una, hay un, un website, que es como para bajar, files bien grandes, y tienes que pagar, pues, entonces, tú pagas 7 pesos, y esa tarifa se te dura 3 días, pues, por los próximos 3 días, yo voy a estar, bajando, bajando guía, 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 de cosas, so, eso es como que por temporada, cuando siento que ya estoy usando lo mismo, pues, me saco un, uno o dos días, y bajo un montón de cosas, pero entonces, de plugins, como te dije, para cosas de tocar, pues, los Arturia son, es que son demasiado, Arturia, Omnisphere, obviamente, Omnisphere es demasiado, lo que pasa es que Omnisphere, a veces me va a tripeo, entre preset y preset, son como 10 minutos, es lo que cambia, es lo que lo desea, y Contact, Contact está cabrón también, y Contact es cabrón, porque Contact también, mucha gente puede crear third party, y, y tú lo instabas a Contact, o es que tú puedes, tú puedes, cazar, eh, VSTs de otra gente que creo, que son compatibles con Contact, o no todo el mundo los va a tener, igual con Spitfire, Spitfire está cabrón, Spitfire es gratis, ese no sé cuál es, Spitfire Labs, es una compañía inglesa, y ellos tienen, su, obviamente, su línea de plugins, eh, pagando, que son caros, porque son, o sea, son grabaciones en estudio, Abbey Road, unas cosas cabronas, que ellos te, te tiran como los one shots y eso, dentro de esas librerías, no, no son librerías, son VSTs, tú puedes tocar, y, pero también tienen una línea que se llama Spitfire Labs, que es gratis, y ellos tienen uno, super código, tienen uno que se llama Tape Piano, que esto, eso está bien, cabrón, suena como un piano viejo, pasó por cassette, que suena como el, el wobbly, suena bien, suena bien, cabrón, su Spitfire Labs, es un super código, y yo creo que, ajá, eso es básicamente, ProQ, todo lo que es FabFilter, también, todo lo que es Sound Toys. ¿Estás procesando muchas voces ahora, que, que te estás desarrollando en esa área? Eh, sí, yo, yo experimento conmigo, porque como es la que estoy con ella casi todos los días, pues, a veces, ah, yo tengo una idea, si no te gusta, lo borramos, pero ella me da ese break, de yo poder, coger sus voces, y fuck with them, como que, para eso uso mucho Sound Toys, Sound Toys, puedo meterle ahí el, el tremorator, el, el Little Outer Boy, que lo puedes cambiar el format, yo creo que esos, esos, esos bancos de blogging, lo que es Sound Toys, Arturia, este, Contact, y, Fab Filter, eso es súper imprescindible, más lo de Stock Day Burton, que está mi cabrón. ¿Y los waves, le siguen metiendo? Los waves, los uso mucho en mi, en, en mi template de, de Pro Tools, porque como, yo no sé en qué, a qué estudio de repente, si nos vamos para Miami, yo no sé a qué estudio voy, pues, yo sé que, nueve de diez estudios, va a haber, todos los waves. Sí, ese era el estándar. Exacto. Ya, y para afinar las, las, las voces, por ejemplo, o sea, que uno es músico, y cuando uno es músico, pues uno ve, esto de afinar las voces, un poco diferente, pues uno lo ve, un pentagrama, todo como que tiene que ir, como, como esa dinámica, yo la paso primero por Melodine, yo la paso primero por Melodine, porque primero que Melodine, es súper sutil, no, no, no se nota ese, ese, ese escalón, que te da Autotune, este, yo la paso por Melodine primero, que Melodine, Melodine sirve como un cojón de cosas, la gente no sabe, la cantidad de cosas que Melodine, te puede brindar, o sea, una cosa, yo veo, a cada rato yo veo Cheek Coats, en TikTok, de Melodine, que es como que diablo, que te va el carajo, pero Melodine, yo paso la paso por Melodine, para darle una afinación sutil, para, facilizarle el trabajo a Autotune, para que el Autotune, no trabaje tanto, y no se, se escuche tan robótico, exacto, yo voy, también depende del artista, porque hay artistas que le gusta, ese color súper metálico, ajá, este, y depende de la canción, por ejemplo, a Mico, este, en Pull Up, quería hacer Gucci, Louis, en La Perse, ahí está súper saturado, súper Autotuneado, suena cabrón, pero fue porque ella quería, volvemos a la intención, esa era la intención de ella, con esa canción, ya, y son Melodine, Melodine y Autotune, en la entrevista de, de Chente, vimos que ella, tiene una pichadera, de que, cuando ella empezó, empezó cantando, pero que ella no le gustaba mucho, su voz cantando, entonces, vemos que ella, obviamente, lo que pega primero, es más como que, esta vocecita de chanteando, que no tiene tantas melodías, pero ahora en el disco, si vimos melodías, y, pero son unas melodías, que siento que, como que, son, que van con la voz de ella, porque no, no es que está cantando, bien el galillá, como si fuera una cantante, sino, eh, con la voz de ella, susurradita, pero tiene melodía, este, como, como fue eso, yo creo que también, es parte del proceso, de desarrollo, porque cuando ella dice eso, es que, ella literalmente, esa fue cuando el tiempo, que ella se grababa en Boloco, en el iPad, o en el Cellu, ajá, este, so, obviamente, si tú no te sabes grabar, muy bien, o no tienes el equipo, no sabes lo que es poner la tonalidad bien, en Autotune, no sabes, pues te va a frustrar, el micro, o sea, so, obviamente, a medida que va creciendo tu equipo, tus recursos, tu water, tú vas practicando, te vas conociendo en el mic, pues obviamente, te vas a, a sentir más cómodo, y nosotros tenemos un montón de canciones, que ella está cantando full, la canción completa, y está, son temas que están súper buenos, este, pero, pero si es parte del proceso, y también, eso, no quiero decir, no, estamos hablando del cambio de voz de ella, verdad, con el nuevo estilo, exacto, pues, pues, ella, a medida que ha pasado el tiempo, obviamente, eso es lo que iba a decir, que, tenemos un montón de canciones, canciones que ella, ella cantando completa, y están bien cabrolas, este, y también ha sido parte del proceso de evolución, de ella conocer su voz, de yo conocer su voz a la hora de grabar, este, de yo saber cómo premezclarla, cómo que, cómo ella se escucha en los headphones, todo, todo ha sido un proceso, y ella, una persona, súper música, yo se lo dije el otro día, yo dije tal, tú eres bien musical, y eso, como que, suena raro, ese, ese, ese adjetivo, pero para mí, cuando alguien es bien musical, es como que gente que, naturalmente, le llegan unas melodías, que son como que, ¿dónde puñita tú sacaste? Como que el otro día, hicimos un tema, que es de nuestros temas favoritos, este, que es como un afrobeat, que lo cambiamos a house, y, ella empieza como a, yo estoy haciendo el house, por joder, estamos en un rincón, en un campamento, y ella empieza como a, ella estaba por el carajo, y empieza a, a tararear una melodía, y yo la escucho, ella, este, como que, ella es una melodía, que es como que, primero la melodía no es predecible, y, tiene mucha síncopa, como que rítmicamente, es bien, rara, y suena cabrón, y cuando yo le dije, ya tú eres bien, porque ella no estudió música, formalmente, es natural, exacto, ya tú eres bien fucking musical, y nada, ella, ella canta, o sea, ella canta, y hace melodía bien cool, o sea, el coro de castigada, ella lo escribió, este, que es el tema con Corey, y Catarina, y tiene otro con Catarina, que no ha salido, que el coro lo hizo ella, y está, bien cabrón también, que dura, ya, nosotros estamos locos, por ver hacia donde, se va a encaminar John Mico, ¿entiendes? La evolución, ha sido bien cabrón, ver como que desde el principio, y también en vivo, como se envuelve en vivo, como que al principio, obviamente, no se pone nervioso, como que ella lo dice en una entrevista, que ella vomitó, antes de su primer show, este, y verla de ahí, a, pisar la tarima del choli, como si fuese su choli número 30, como que ella, ella cogió ese choli, y ella, o sea, esto es mi choli, por los próximos, cuéntanos esa historia, por los próximos cuatro minutos, por los próximos cuatro minutos, esta tarima es mía, y Benito es mi corista, obviamente, esa era, esa era la energía que ella proyectaba, este, nada, este, el jueves, los concitos fueron jueves, viernes y sábado, el jueves nos llaman, mira, para que, para que Mico, Benito quiere que Mico se trepe, a mitad del show, este, hoy va a ser villano, mañana right now, y el sábado Mico, y nosotros como que, carajo, mi cabrón, ustedes no se imaginaban nada de esto, cero, esto fue el jueves, esto fue el jueves por la mañana, este, el jueves de la primera función, y nosotros andamos el carajo, y, pues, volvemos, como somos, Mariana es súper organizada, pues, ya estaban cachando el, el outfit y toda la vuelta, nos llaman el viernes, que se supone que fuera, como que, right now, ah mira, hubo un cambio, Mico va hoy, eh, a diablo, y nosotros, esa puñeta, pero por lo menos ya teníamos el outfit ready, por lo menos, esto fue lo que yo creo que pasó, o sea, yo, a mí no, a mí no era el que llamaba hoy, pero, pero a mí me dijeron primero el sábado, y después, ok, el viernes, so, tenían, tenían el outfit ready ya, y, y nada, y, bendito, Caleb estaba en España, y se, como que se compró, un pasaje next day, que esos pasajes son carísimos, más de mil pesos obligados, un par de pesos, un par de papeles, y, era para llegar el sábado, obviamente, ya había cansado, ya había cambiado el pasaje, y se había movido la fecha, eso no pudo, no pudo estar con nosotros, pero, sí, no fue un matrim, pero, pero, nos llamó, y como que nos super felicitó, y habló con ellos un rato, estaba bien orgulloso, obviamente, y nada, este, le caímos al Choli, el equipo de trabajo, con el estilista, el maquillista, whatever, y, y nada, estábamos ahí en backstage, nosotros podíamos salir, por el lado, a ver las canciones que queríamos, por este, a mi color, pero, el partido de trabajo podía ir, ver las canciones, cuando, nos tocaba como que, poner los, los in-ears, este, nada, la seca, la seca, la seca, me voy a dar que esta jodida, este, cuando le tocaba, ponen los in-ears, pues ahí Benito se está bajando, porque ahí está Mora y Jaco cantando, va, nos saluda a todo el mundo, habla con ella, y le dice unas cosas bien cool, como dice, diálogo, en verdad, es mi sueño, él le dice, es mi sueño, que el movimiento femenino, porque Puerto Rico está bien cabrón, o sea, bueno, lo dice el apagón, este, Puerto Rico está bien cabrón, y tiene un cojón de talento femenino, bien cabrón, es mi sueño, como que, impulsar, el movimiento femenino, esté ahí, con nosotros, porque está cabrón, y que bueno que hiciste Reyna, y se trepó y rompió, muy cabrón eso, ya la mano, en verdad, hay que felicitar también a Bunny, porque lo que él está haciendo, no está fácil, super respeto, respect, o sea, el pana está volado, el pana sabe todo lo que hace, él es bien intencional, lo que estamos hablando, él es bien intencional, con todo lo que hace, a él también le gusta hacer los easter eggs, ya, sí, y nada, en verdad, súper agradecido, nosotros pensamos que Bunny es un genio, él lo es, él lo es, un genio full, y ha cambiado la cultura de la música urbana, a través del mundo, y del entretenimiento, y del arte en general, como, está haciendo que todo el mundo apriete, cabrón, porque de momento, yo siento que es que, los latinos no sabíamos cómo ser artista, vamos a ponerla así, porque veíamos como que artistas allá afuera, papi, y todo, o sea, el estilo de mercadearse, la manera de hacer party, eran como que, o sea, eran experiencias que tú dices, diablo, en verdad, esto vale la pena, ir a un concierto de esos, o sea, todo el mundo quería ir para allá, a ver conciertos bien duros, y aquí como que hacía falta que hubiera, una persona que apretara, para que entonces todo el mundo se pusiera para la vuelta, de hacer conciertos duros, de apretar la música, son visuales, las colaboraciones, también, son cosas que, son nivel canje, exacto, lo que, lo que, yo siento que, me pueden corregir, en los comentarios, pero yo creo que, lo que es J Balvin, y Bad Bunny, a nivel de, ese tipo de, de moverse, olvídate la música, vamos a hablar de, cómo moverte como artista, como la estética, la ropa, la moda, exacto, los conciertos, los visuales, los tenis, todo, exacto, esa manera de moverte como un, super mega star, que flow canje, y para allá, pues, yo creo que, ellos lo empezaron, a mi entender, puede que me equivoque, pero yo siento que ellos dos, yo estoy de acuerdo, porque, por ejemplo, nosotros tuvimos a Max, en uno de nuestros podcast, y hablamos de esto, de que, tú sabes, como que cuando llegó Bad Bunny, hubo también, o sea, un equipo de trabajo detrás, que se desenvolvió ahí, para poder, hacer que estas cosas lograran, y si vimos que, que como que el equipo de Bad Bunny, pues, se puso para la vuelta, y logró hacer estas cosas que, fueron como, que trascendentales, yo diría, porque uno, uno llegó, llegó ese momento, y de Bad Bunny para acá, como que la industria cambió. Es un antes y después, claro, y como tú dijiste, o sea, de equipo, otra, igual, ese es otro ejemplo de, un artista cabrón, con un equipo cabrón, o sea, lo que es Bad Bunny y su equipo, lo que es Rao y los Sensei, o sea, nosotros nos identificamos mucho, con los Sensei, porque primero, que somos súper fans de Rao, o sea, para mí, viceversa, para mí, del año pasado, lo que es Vice Versa y Feliz Islander, son mis álbumes de Puerto Rico, favoritos, o sea, Feliz Islander, Alvarito, y viceversa, duro, este, so, nosotros, nos vemos mucho, en los Sensei, porque son, corillos, que Rao está con ellos, desde el principio, los de Bad Bunny, lo que pasa es que Bad Bunny, es mucho más low key, y no sé, obviamente tú sabes que la paciencia, está ahí, DJ Orman, pero realmente los Sensei, pues son un poquito más, tú los ves más por ahí, en las redes, so, eso es otro ejemplo, de tú moverte con tu equipo, bien cabrón, equipo de trabajo, full, 100%, y, y lo que tú dijiste, de que un antes y después, se nota hasta en la estética, de los videos de la gente, ahora están todas colorizadas, si no son en cinta, le ponen un filtro, para que se vea como vintage, y eso, eso yo creo que, yo creo que empezó con Bad Bunny, y con estos artistas, como que, cambió la estética completa del género, sí, definitivamente, bueno corrido, estamos aprendiendo códigos, yo creo que, por ahora, o sea, ya un ratito aquí, que hemos tirado el código, pero, nos gustaría, que de aquí a un año, hacer un update, hacer un update de tu progreso, porque en verdad, yo siento que, ese proyecto de Dios mío, o sea, va a dar mucho de que hablar, y, o sea, ustedes son un corrido, que los veo, que están puestos por el problema, y se ve que, van a partir, ya, están organizados, entiendes, gracias, gracias, y, y Bad Bunny, se vio, cuando tenía su equipo de trabajo, como que boom, rompieron, lo mismo con Raúl, yo creo que Mico, puede llegar a ser, igual de grande, entiendes, yo también lo creo, ya, 100%, así que, gracias por tenerme, gracias por la invitación, y seguro que si el año que viene, nos volvemos a ver de una, ya, y hablamos de todo ese proceso, sí, no, full de una, de una, de una, tienen que suscribirse, corillo, darle like, a la campana, para que sigan recibiendo, toda la información, ya saben que tenemos los Smash Monday, Smash Tuesday, el Smash Monday, para escuchar las pistas, de todo el mundo, y tenemos los artistas invitados, que vienen, y van a romper las pistas, tenemos los Smash Tuesday, donde tú puedes enviar tu, música, para entrar a un playlist, que el playlist, no lo hacemos nosotros, y a nosotros no nos pagan, por hacer eso, sino la comunidad de Smash, el Smash Society, crea el playlist, todo el mundo entra, a la comunidad, y la gente vota, y decide que temas, van a entrar al playlist, ok, so, corillo, pendiente, algún consejo, que le quieras dar, antes de irnos, a toda la gente, que nos está viendo, ya lo va a ser bien clichoso, este, bueno, consistencia, consistencia, cree, en tu arte, o sea, no, no tengas miedo, a hacer lo que te gusta, simplemente, porque no sé, lo que está sonando por ahí, y sé consistente, haciéndolo, de manera, con calidad, y rodeate de gente, que esté puesto, para la vuelta, 100%, ya está, ahí está, bueno, corillo, nos vemos hasta la próxima, chao, chequeamos, y, chao, la vuelta, la vuelta, Gracias por ver el video.